TELERREPORTAJE El ingeniero León Gutiérrez Ferretti es presidente del colectivo de Ciudadanía Sustentable, está en cabina y esta mañana platico con él. TELERREPORTAJE PRESENTA LA ENTREVISTA CON EMANUEL SIVILLA Ingeniero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días Emanuel, el gusto es mío y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, te acompaña la doctora Mayra Contreras del TEC de SENTLA. Hola, ¿qué tal? Buenos días para ti y para todos los que nos escuchan. Gracias, y es que va a haber un encuentro regional sur sureste de jóvenes ante el cambio climático. Sabemos que León Gutiérrez desde hace mucho está en el tema, es un impulsor, es un activista y bueno, pues ahora este evento importante. Bueno, lo tuvimos hace 11 años aquí en Tabasco, hoy regresa a Tabasco, ya recorrió toda la región sur sureste, los 7 estados del sur sureste, regresa a Tabasco y mañana inauguramos el evento a las 9 de la mañana en las instalaciones de tecnológico superior de SENTLA. Esperamos que las condiciones estén mejor, nos decían hoy que a partir de las 6 de la tarde hacia la noche baja la cantidad de precipitación para Tabasco, que es una buena noticia y que en los próximos días habrá una tregua. Entonces esto debe generar mejores condiciones. Y el pronóstico para mañana y el sábado es no lluvia, o sea, vamos a tener nublado, pero no lluvia. Entonces, creo que están las condiciones, Mayra nos podrá decir más claramente cómo están las instalaciones para recibir a todos los jóvenes que vengan. ¿Son jóvenes que están interesados en aportar, en trabajar, en luchar por cosas que beneficien y que no siga avanzando este cambio climático? Sí, naturalmente son jóvenes que vienen de otros estados que están haciendo, perdón, tienen actividades, acciones, proyectos para enfrentar el cambio climático. De dos maneras, reducir emisiones que son contaminantes y van directo al cambio climático, al calentamiento global, y adaptar a las poblaciones para las circunstancias que ya no es posible variar, ¿no? O sea, ya tenemos una inercia con el cambio climático. Hay cosas irreversibles. Bueno, adaptarnos a ello. Hay que adaptarnos a ello, ¿no? Mediante proyectos de infraestructura, mediante mayor, qué te diré, reforestaciones, cuidar nuestros manglares. En el caso del sur sureste somos ricos en manglares. Centra, es una maravilla lo que tenemos ahí. Campeche, Quintana Roo, Jalpa de Méndez, Centra mismo, ¿no? Entonces... Son un tesoro para nosotros. Y son una barrera contra los malos. Pero además, eso iba a decir, tiene también una función específica, ¿no? Sí, muchas. Y una de ellas es la barrera natural contra malas condiciones del tiempo, ¿no? Así es. Las nueve y con ocho me agrada mucho saber que sean los jóvenes quienes están en esta dinámica, porque los más grandes pareciera que no les interesa mucho. Y qué bueno que ahora las nuevas generaciones están aplicadas en esto. Y nuestras generaciones tienen que aprender o tenemos que reaprender a escuchar las voces de los jóvenes. Traen un chip diferente, pero traen un chip de... Están cansados de hablar y de escuchar. Ellos quieren hacer. Y lo están haciendo. Y eso es lo que marca la diferencia, además. Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, hay que aprender a escucharlos y hay que darle los espacios para que los tomadores de decisión los sumen y sean también, parte importante, la solución de este problema de cambio climático. Mayra Contreras, ¿en qué va a consistir este encuentro regional? Danos detalles. Pues fíjate que este encuentro, tal como lo comenta León, pues no es algo que haya nacido el día de hoy, ¿verdad? Este es un trabajo que se viene realizando desde hace once años. Entonces, el trabajo ya tiene un fundamento, tiene unos buenos cimientos. Y bueno, quienes inician estos trabajos hace once años en el estado de Tabasco se dan a la tarea de recorrer toda esta región del sur sureste y el día de hoy regresa y regresa al municipio de Centla. Comentabas algo muy importante y son las acciones que los jóvenes tienen que emprender el día de hoy con respecto a enfrentar estas crisis climáticas. Fíjate que hace algo de ocho años, siete años, yo escuchaba que todos los trabajos de investigación estaban enfocados a adaptación al cambio climático y eso a mí me molestaba muchísimo porque yo decía, ¿cómo es posible que nos tengamos que adaptar? Ya nos estamos resignando a estos efectos, pero el día de hoy de verdad que es importante que ya no solamente busquemos adaptación, sino que busquemos mitigación y este es el enfoque del premio a la labor juvenil ante el cambio climático y bueno, todos los chavos de 18 a 29 años tienen la oportunidad en esta ocasión de presentar sus proyectos. Si bien es cierto, es importante que nosotros conozcamos todo lo relacionado y los fundamentos del cambio climático, pero todavía es más importante qué están haciendo las nuevas generaciones contra esta crisis climática. Y fíjate que esta convocatoria invita a estos jóvenes a participar de toda la región y vamos a tener participantes de universidades que verdaderamente están comprometidas, bueno, unas de tantas comprometidas en toda la región sur sureste y vamos a tener dos ejes temáticos que es biodiversidad y energías renovables. Energías renovables, bueno, a lo mejor podría ser un tema un poquito complejo el día de hoy, sin embargo, es importante que también nosotros vayamos caminando y nos vayamos orientando y comentabas, manglares, por eso es importantísimo el tema de biodiversidad y traen unos proyectos, pero buenísimos, desde construcción de biodigestores hasta aplicación y evaluación de la biodiversidad, innovaciones, entonces yo creo que va a estar muy, muy interesante escucharlo. Sin duda y sobre todo que hay mayor conciencia ya en ellos. Sobre todo, la conciencia. Los riesgos que existen, si no actuamos todos. Los gobiernos tendrían que ser conscientes, hablan de la Agenda 2030 y hablan de otras muchas cosas, pero decisiones contundentes no se ven, por lo menos esa ha sido la crítica reiterada de especialistas que confrontan incluso a las potencias del mundo, que son los que están generando las peores condiciones para que el planeta entre en esta fase complicada. Son las 9 de la mañana, 12 minutos, y hablabas de proyectos y proyectos de toda índole. Sin embargo, ¿qué pasa después de presentarlos? Pueden ser muy buenas ideas, pueden ser totalmente viables, pero llegan a concretarse los gobiernos o la iniciativa privada, los jala, los echa a andar, o queda solamente en eso, en proyectos sobre la mesa. Fíjate que qué bueno que lo comentas, y yo creo que León nos podrá ahondar un poquito más en dónde pueden llegar a aterrizar estos proyectos, pero sí quiero comentar algo importante. Para nuestro instituto, el Instituto Tecnológico Superior de CENTLA, y a través de nuestro director general, el maestro Guadalupe Arias Acopa, verdaderamente estamos comprometidos y preocupados, y el día de mañana y pasado mañana, que también vamos a estar trabajando en esto, si buscamos esta sinergia, sinergia entre la investigación, las instituciones de educación superior, que son los que se encargan de desarrollar y de poner en práctica estos conocimientos en la innovación tecnológica, pero que también va a estar participando el municipio, y que están los tomadores de decisiones, y hay otros que van a estar colaborando. Entonces, yo creo que este es un espacio propicio para que, entonces, sí, quienes desarrollan los proyectos, pero los tomadores de decisiones, pero quienes aplican las políticas públicas, entonces sí podamos hacer una sinergia para poder encaminar estos proyectos. León, esto es al final un tema de voluntad, me queda claro. De voluntad, pero también ya pasa de la voluntad a un caso necesario, ¿no? Mira, ¿qué ha pasado con los proyectos que se han metido desde el primer encuentro? Es que han habido muchos, por eso lo decía, ¿no? Se han traducido, muchos de ellos han escalado a etapas de, ya de realización del proyecto, de aplicación del proyecto. Algunos requieren todavía fortalecimiento, ¿no?, mejorarlos para que realmente sean competitivos en el mercado, y que entren también a políticas públicas. Por ejemplo, en el caso de Tabasco, nos buscamos que nuestro jurado fuera gente, sí que conozca el cambio climático, una parte, pero la otra parte son, por ejemplo, la FETAC, ¿no?, que son impulsores, son empresarios, impulsan este tipo de proyectos, los que ellos consideran que tienen viabilidad, ¿no?, o si tienen que mejorar, se les van a... Y como los resultados hemos visto, lo que han hecho en Bicentenario, por ejemplo. Claro, por Bicentenario, ¿no? Y, bueno, otro grupo, otro de los jurados es de estos chavos hackers que manejan la parte de emprendimiento, ¿no?, que llevan los proyectos a mejora. A otro nivel. A otro nivel de aplicación, ¿no? Porque lo importante es que, una vez que se pongan todos estos proyectos sobre la mesa, se concreten, porque todo ello ayuda al medio ambiente, que es lo que buscamos. Sí, naturalmente. Ahora, algunos de estos proyectos ya están en aplicación, ¿no?, por ejemplo, el de captura de carbono, en el ejido Úrsulo Galván, que va a competir, porque ellos ya tienen muchos años trabajando en esto, ¿no?, y van a la vanguardia en este tema de la captura de carbono, que es importantísimo. ¿Cuántos jóvenes van a participar mañana? Pues, tenemos 19 proyectos registrados. Naturalmente, estamos hablando de proyectos que involucran a asesores, docentes investigadores, este, y a otros estudiantes. Entonces, 19 proyectos registrados. Sin embargo, tal como lo hemos comentado anteriormente, esto es una convocatoria, y 13 proyectos cumplen con lo que se establece en la convocatoria. Entonces, se van a estar presentando 19 y 13 van a estar participando en el premio a la labor juvenil. ¿La gente que está interesada podrá acudir, presenciar todo esto? Por supuesto que sí. Todo el que está interesado, puertas abiertas, el tecnológico de Centra, les recibe con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, para tratar temas relacionados a cambio climático. Y, ¿sabes qué es lo más importante e interesante de estos trabajos? Que son completamente gratis. Es decir, si tú quieres asistir, puedes asistir. Vamos a estar en una jornada maratónica el día de mañana, y el sábado hasta mediodía trabajando. Entonces, yo creo que el día de hoy, quien desee, quiera participar, desee aportar, bueno, pues es completamente gratuito. Entonces, puede estar en el tecnológico de Centra. ¿De qué hora mañana? A partir de las nueve de la mañana vamos a estar inaugurando, y hasta las seis treinta vamos a estar trabajando, y el día sábado a partir de las nueve y hasta las once treinta, que finalizamos con la declaratoria. Muy bien, pues yo les agradezco mucho su presencia. Gracias. Que nos vayan a contar de esto, a mí me emociona cuando veo los esfuerzos de la gente trabajando en pro del medio ambiente. Creo que todos tendríamos que estar en esta dinámica, luchando por un mejor medio ambiente, un mejor entorno. Así que, bueno, les felicito por ello, y estaremos muy atentos de los resultados de este encuentro regional de jóvenes ante el cambio climático. A ver si alguno va a ver una premiación, ¿verdad? Sí, sí, hay una premiación al final de los tres primeros lugares en el tema de biodiversidad y cambio climático, y en el eje de energías renovables y cambio climático. Las nueve con diecisiete. Bien, pues estaremos atentos a los que ganen para conocer más a detalle de esos proyectos. Les agradezco. Gracias a ti, Emanuel, gracias a XCBT. Sabes que es un espacio que nosotros recurrimos y que nos interesa mucho estar con ustedes. Y pasar de lo virtual a lo presencial, que eso es lo importante también mañana. Así es, así es. Después de dos años. Después de dos años. Las nueve diecisiete. Pausa, regreso. En Laboratorio Seracom, contamos con equipos de alta tecnología y químicos capacitados en la toma y... ...y la mayoría de la madrugada.